Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Un nuevo vídeo de Estadio Compatri Hola Y hoy vamos a reaccionar un poquito de humor viral mexicano Vale, hace muchísimo, muchísimo tiempo No sé si una semana, semana y media Dos semanas incluso que no hacíamos una reacción A puro humor mexicano De este que nos gusta, este tan random Así que bueno, hoy tenemos un vídeo de El Rockset Ya sabéis, tenéis un montonazo de vídeos De humor de México En el canal de Rockset, lo tenéis en el primer link De la descripción, así que pasaros a suscribiros Y a verle, así que bueno Dicho esto, vamos a verlo un poquito Vamos a ver, hace mucho que no pedimos likes Así que vamos a ver si vamos a 5.000 likes Para subir más humor viral mexicano En cuanto llegue a 5.000 Subiremos el próximo Aunque sea de otro canal o del D O lo que a vosotros os guste Pero lo subiremos en cuanto llegamos a sus likes Seguirnos, muy importante, en las redes sociales Tanto a Patrick como a mí Por ahí estaremos hablando con vosotros Charlando y comentando cositas Y nos podéis recomendar vídeos Y sobre todo a Patrick seguirla en Twitch Que tenéis su canal Donde estará en directo seguramente ahora O en un ratete Para, bueno, charlando Hablando con vosotros igual Y pues contando sus cosillas Así que nada Dicho esto, vamos con el vídeo Bueno chicos, vamos allá Humor viral mexicano 30 Si te ríes, pierdes No mames güey No te pases de verga esto güey ¿Qué es eso? Es una salsa, ¿no? De... De agua Una salsa de agua rara ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Todo para todo, todo ¿Qué verga? ¿Qué hace? ¿Pero qué es eso? Será guacamole Eh, sí, va a ser guacamole Sí Yo les voy a enseñar Cómo se usa el repelente para tenis Me dijeron que esto sirve Para que tus kicks No se ensucien con nada Vale Entonces le echas Bastante, eh Para que el repelente agarre bien Y yo vi una prueba en su internet Donde Ellos demostraran Cómo ensuciaban en su tenis Así como ¿Pero qué es la otra? Ya la cagaste Era en el otro Era en el otro Era en el otro ¿Era la otra zapatilla? ¿Qué hace? Es que yo no me he dado como bufadas Vale, pinches mamufadas Ya Bájale Bájale Te voy a romper el hocico, eh Te voy a prender Mames a la madre Él le está diciendo Te voy a demandar ¿Qué me importa? Te voy a mandar el teletón Pinche teletón, idiota Eso es hasta diciembre, pendejo Mal ¿Por qué termina con T? Güey, Monterrey Empieza con M Y termina con T Vale No, güey, no sé Sal, güey Piénsale Monterrey Empieza con M Y termina con T A ver, ¿por qué? La costa, le está costando ¿Tú lo has entendido? ¿Tú lo has entendido? ¿Tú lo has entendido? ¿Tú lo has entendido? No Monterrey 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 es este men Son siete letras, ¿no? Monterrey Empieza con M y termina con T Empieza con M y termina con T ¿Qué tiene que ver eso? Mucho ¿Por qué mucho? Monterrey Monterrey Empieza con M ¿Verdad? Monterrey empieza con M y termina con T Ah, la palabra termina ¿Qué retraso de verdad? ¿Vale? ¿Cómo que no? Vale, esta es la típica de... ¿Qué retraso de verdad? Sí, sí Pero está mal acomodada, güey La pinche lata ¿Cómo que está mal acomodada, güey? ¿Y cómo? Hostia, que listo Se la llevo sin tocar la lata Sí Sí ¿Y si te chingaste? Vale, ve, ve, ve Otro rato A ver, otro, otro 500 ¿Vale? 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 ¿Está mal acomodada? Dale, dale, fierro Sí, mero ¿Cómo estés? ¡Oh, tío! Te mamaste otra vez Juega tu caso ¿Qué es su cara? Sí, sí Te mamaste, brother ¡Qué puñete! ¡Ostia, otra vez, güey! ¿Ya te cojaste? ¿Dale cómo está ahí, ahora sí? Que a mil doscientos ¿Dale, perro? Quítate, güey Ah, quítate, güey ¡Toma! ¡Hala! Se ha quedado flipando Se ha arruinado Tequila Como se ve realmente en México Tequila, tequila Echale suavizante a la ropa Echale suavizante a la ropa Le dice Está haciendo un TikTok ¿Cuántos tapitos? Tres ¿Qué verga, tío? ¿Qué haces? Te ha dictado que está en el suavizante a la ropa ¿Cuál echaste? Ese Te dije suavizante Pues ese es verde Este es verde El otro es cloro, Valeria ¡No! Le ha hecho cloro a la ropa El vato va a hacer el directo Le doy ¿Qué? Eh, güey ¿Qué hubo, compa? Sí, es mi hermano Sí, es mi hermana Es mi hermana, es mi hermana Sí, es mi hermana Ah, vale, es romano Obvio Una pregunta Suagra Sí Acá tenemos un debate Este... Cuando el niño se hace del baño ¿Quién lo cambia? ¿La mamá o el papá? Pues aquí en México La... La mamá Ah, sí Ah, pues sí puede venir, por favor Porque es mi hijo Vino bien pedo Y bien cagado ¡No! Para que lo venga también ¡Joder suegra! ¡Salta la chingada, cabrón! ¿Qué le pasa? Está enfadada ¡Estoy viendo lo que estás haciendo! ¡SALTE! ¡Qué verba! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿La mascarilla? ¡Toallitas! ¿La mascarilla con no besos de toallitas? ¿Y éste? ¿Creíste que lo regresaría? ¡No! ¡Respeta! ¡No hagas retos pendejos! ¡No hagas retos pendejos! ¿Cuánto es el six? ¿El six? ¿Qué es un six? No entiendo ¿Qué es el six? Ajá ¡Ay! ¿Cómo se llama? Miluska Miluska El caché ¿No? Me enamoré Me enamoré del niño pequeño Que traviesa ¡Y después me enamoró de otro! ¡Oh! ¡Qué sad! ¡Qué sad! Parece un pato esto Que tienes todos los bultos No Te tomas el trabajo y te dicen que tienes todos los bultos Están tirando bolsas de basura Amor Calientame la tortilla Andale, no se duda vos No me cuidaras calentando la tortilla ¿Qué estás haciendo? Le está calentando ¿Qué estás haciendo? Le estoy calentando a tu fiesta No me voy a calentar a tu fiesta Bueno, le falta un poquito ¿Por qué llora? No más no gano No más no gano No más no gano Porque está jugando un juego y no gana Ah vale, está llorando porque no gana ¿Sí? No, está triste Eh, hija de tu puta perra madre Pendeja, estúpida Pues qué cabrones traes Sorry, mami Ah, hija de tu puta madre Ya me tienes hasta la madre Te voy a meter una paella No me voy a dar un rato Son batidos de chocolate, tío Como si fuesen cervecitas Esto sí que es sad Los niños de chino regresando a clases ¿Vale? Me ha salido y siempre tan veloz Estos chinos, eh Mames Esto por cada niño ¿Qué dices? ¿Qué dices? Los niños de México, verás No, no ¿A ti te pega la vieja? ¿A ti? ¿A ti, güey? ¿Qué es eso? ¿Tú? ¿Qué será la verga, güey? ¿A la vi? Los móviles A ver qué sale Verás la tarta o el moco No, se partió Es una bruja Queremos Halloween Queremos verga parada ¿Queremos verga parada? ¿Qué? Nunca dije tu chingada madre Le iba a poner cebolla Pero dime si nos vamos a besar Para no ponerle No El mejor truco de la historia ¿Vale? El jugo de Capitán América ¿No? Sí Con una lámpara ¿No? Sí La gente es que es genial Y ahora la prende Y se ha hecho una lámpara Y se ha hecho una lámpara Y sale horrible Esto le digo Bueno, espero Hasta aquí chicos ¿Qué es feo? Vale, pues hasta aquí Este humor viral Random Mexicano Número 30 Que bueno Ahora ya Pues con esto De la pandemia Y tal Que bueno Parece que va mejorando Un poco Pues ha habiendo Más vídeos de humor Va habiendo Un poquito más de variedad Y bueno No está mal No está mal Los ha habido mejores No vamos a engañar Sí, los ha habido mejores Pero bueno Yo lo echaba de menos Estaba bien Estaba bien Una vez a la semana No hace daño a nadie Tengo ganas de ver al Dead Tengo ganas de ver al Dead Pues a ver si Dejáis ahí unos 5000 de casos El próximo vídeo Que subamos de humor O así De este estilo Vemos al Dead Con sus memes chingones Que selecciona él Así que nada Muchas gracias Espero que dejen un pedazo de like Suscribiros Muy importante Que estamos a ver Los 300.000 Y nos vemos mañana con más Chau Todo Latinoamérica conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus sub son súbitos De lo que tú has subido Todo Latinoamérica Conozca el mito Tu impresión Sobre lo que en internet hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus sub son súbitos De lo que tú has subido ¡Suscríbete!